y desaparecí en el anterior es una batalla bueno se cortó la el vídeo anteriores pero como su otra semana pues voy a dejar esto con la siguiente semana en la semana que los amenazos de los partidos de la tanda y mamá pero se encargó que te quita esto ni acudir a la casa o daqueta no y me quito un boli ok creo que ya valió Tortilla ya valió Tortilla compas llegó el jefe semifinal porque el final todavía nos queda un... un evento vamos a pelear y esto logramos maderada por eso esto es ya con sueños vamos a darle lo mejor de nosotros compas compas esto me parece a la... y 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 nos vemos en el siguiente video y 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